Bienvenidos a Flor Misrachi Pregunta hoy con María Belén Arroyo, editora política de la revista Vistazo de Ecuador. María Belén, bienvenida. Esta semana grupos criminales perpetraron secuestros y asesinatos en vivo y en directo de policías, colocaron explosivos en distintas ciudades del país e irrumpieron encapuchados y armados en un canal de televisión durante un programa en vivo. ¿Qué pasó? ¿Qué disparó lo que pasó? En el 2015, Ecuador era considerado un país muy seguro. ¿Qué pasó para que en tan poco tiempo el crimen organizado lo haya puesto contra la espada de la pared? ¿Qué factores dejaron prosperar la situación hasta que finalmente pasó lo que pasó? Gracias por la invitación, Flor. Es sumamente complejo responder algo en pocas palabras. Es un fenómeno que se viene incubando. Ya desde hace algunas décadas planteamos nosotros que hubo primero una incapacidad del país de mirar el avance del crimen organizado por distintos factores. Aquello solo se vio con claridad a inicios de 2018 con el secuestro de un equipo periodístico de Diario El Comercio que cubría una explosión de violencia en el norte del país, provincia de Esmeraldas. Entonces fue visible que algo había ocurrido y que no lo habíamos mirado. El problema solo se complejizó durante la pandemia y para ahondar el hecho es que hay una treintena de cárceles de prisiones en Ecuador y aquellas no están en control total del Estado. ¿Qué es lo que ocurrió? Una errada decisión tomada en años anteriores hizo que los pabellones fueran ocupados por miembros de las mismas organizaciones criminales. La lógica de esta decisión era impedir enfrentamientos entre bandas. En la práctica lo que esto ocurrió es que las cárceles se convirtieron en centros de operación del crimen organizado. Es así que después de 2020, y me refiero diciembre de 2020, se produce una atomización de las bandas narcodelictivas articuladas a la lógica de carteles mexicanos. En especial el que empezó fue el cartel de Sinaloa. Después de eso se produce una diversificación de actividades y de operaciones. Aparece un nuevo socio estratégico, el cartel Jalisco Nueva Generación. Y también aparece otro actor, el cartel de los Balcanes con operadores como carteles de albaneses, serbios, croatas. Todo esto te genera una presión muy fuerte de la actividad narcodelictiva y una explosión en las calles. Así ya estábamos, te voy a decir, durante la pandemia. Pero esto llega a un punto extremo en diciembre del año pasado, cuando la Fiscalía General difunde unos chats de un narco lavador, Leandro Norero, quien aparentemente entre mayo y diciembre y octubre de 2022, estuvo preso y habría chateado con jueces, operadores de la justicia, del sistema penitenciario para obtener protección en la cárcel. Esto parece ser parte de una planificación terrorista como la que sucedió en Colombia en los años 80. Sí, mucho se está hablando de este elemento. No te olvides, Floria, a tu audiencia, a inicios del año pasado, el gobierno de entonces presidente Lazo preguntó a los ecuatorianos varios puntos, realicó una consulta popular y lo que ocurrió es que una de las preguntas planteaba si es conveniente la extradición de con nacionales que hayan cometido delitos relacionados con crimen organizado. La constitución vigente desde 2008 impide la extradición de con nacionales. La pregunta no pasó, ninguna de las preguntas de la consulta fue aprobada, porque esta fue más bien interpretada como una herramienta, el voto fue interpretado como una herramienta de rechazo al presidente Lazo y en consecuencia no se dio la extradición, pero el tema ya quedó en palestra. Se debe o no extraditar ecuatorianos que están en otros países por delitos de criminalidad narco-delictiva. Aquello es uno de los temas que en Colombia generó la ola de violencia de los años 80. No te olvides, Pablo Escobar y su gente decían, preferible la tumba en Colombia que la cárcel en Estados Unidos. Ecuador sufre una crisis de seguridad que se ha grabado especialmente, como dices, en los últimos años, los últimos tres años. En el 2023 batieron el récord histórico de homicidios, 7.878 homicidios y solamente se resolvieron 584. ¿En Ecuador es problema más en la narcopolítica o el narcotráfico o al final se volvieron la misma cosa? Se imbricaron ambos fenómenos que mencionas acertadamente, con otro fenómeno adicional que sería este de la narco-impunidad. Se habla de la corrupción del sistema judicial, donde tienes jueces y fiscales de bolsillo. Este caso que te menciono, metástasis, que involucra al zar este narco-lavador, Leandro Norero, refiere a que él compraba protección e impunidad, la libertad de sus lugartenientes a partir de pagos a jueces, a fiscales, a través de abogados corruptos dedicados precisamente a comprar beneficios, protección y libertad para los narco-acusados, narco-sentenciados. Entonces el problema se complejiza con la debilidad institucional, que hace que el sistema sea fácilmente corruptible. El presidente Daniel Novoa tomó la decisión, después de lo que ocurrió el martes, de declarar la existencia de un conflicto armado interno en el país y sacar al ejército a la calle. ¿Eso había pasado antes? ¿Qué implica eso tomando en cuenta que en el derecho internacional humanitario se exige la presencia de varias condiciones para determinar la existencia de un conflicto interno? Los hechos del martes alcanzaron una violencia a tal nivel que un canal de televisión fue tomado mientras realizaba una transmisión en vivo, estaba al aire, y aquello fue mirado por millones de espectadores que vieron cómo apuntaban y sometían a periodistas, pero además ponían dinamita en la solapa, en el terno de uno de los presentadores, a quien le habían convertido en un escudo humano, en un intento por evitar el ingreso de la fuerza pública. Esto fue lo más visible, pero también hubo hechos colaterales, ingresos a hospitales, ingresos a universidades públicas, actividades que pusieron en jaque y en terror, particularmente la ciudad de Guayaquil. Aquello justificó la emisión de este decreto, que como tú dices, ha despertado esta discusión a nivel nacional sobre cuáles son los límites al accionar de la fuerza pública en un momento de esa complejidad y por la posibilidad de que haya exceso de la fuerza. Sin embargo, en primera instancia, la reacción generalizada de la población no ha sido rechazada, ha sido más bien comprender que esta es una respuesta extrema a una situación de violencia y terrorismo en forma extrema. No se ha visto, no hay un colofón en la historia reciente del país. Ha habido marchas y protestas, pero aquí estás hablando de la impronta de organizaciones hoy por hoy ya identificadas como terroristas y así identificadas en un número de 22 por un decreto presidencial emitido ese día en el curso de los acontecimientos. Vámonos a un cambio y ya volvemos y seguimos hablando, profundizando un poquito en este tema de la debilidad institucional. No se vayan. Esto es Flor Misrachi Pregunta. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta. Hoy con María Belén Arroyo, editora política de la revista Vistazo de Ecuador. María Belén, hablábamos en el blog anterior de la debilidad institucional y lo que ha provocado ese fenómeno. Cuando entró la policía al canal de televisión, la reacción fue inmediata. Rodearon todo el canal, hicieron un trabajo especial los grupos tácticos de inteligencia. De ahí la importancia de que las autoridades tengan la confianza de la ciudadanía. Aunque por otro lado están quienes alegan que están más armados los delincuentes que los policías y que por eso no pueden confiar en ellos. ¿En este momento existe confianza de la ciudadanía en sus autoridades? Es una gran pregunta, sobre todo tras la difusión de este caso metástasis. Se conoce que la policía, las filas de la policía, tienen niveles de penetración por parte del crimen organizado. Hay niveles de contaminación a todo, a todo el estamento de la institucionalidad pública. Y esta es una de las partes más complejas del problema. ¿Cómo esclareces quién está contaminado y quién no? ¿Cómo esclareces quién es funcional a un esquema narco delictivo y quién no? Pero la intervención de los militares es lo que ha hecho que cambie un poco el panorama. Y esto sin decirte que también los militares hay evidencias de que hay contaminación e infiltración de las narco bandas en sus filas a través de mecanismos como pago, coacción o diferentes maneras de someterlos. Pero hoy eso no se convide con el hecho de salir y recibir una bala perdida. Eso ha ocurrido el martes pasado. No sé si vieron escenas de una estudiante de colegio en Guayaquil que es transportada con su uniforme blanco colegial, manchado por la sangre porque ha recibido una bala perdida en el tórax y se está desangrando y un guardia de seguridad privada camina a dos cuadras con ella en espera de lograrle atención médica. Y efectivamente la chica es una adolescente, se salva, pero es una víctima de una bala perdida. El tema de la seguridad es tan grave que hoy por hoy algunos padres de familia están mandando a sus hijos a estudiar afuera o pensando cómo van a costear una educación en otro país si ya no es viable mantenerles en establecimientos locales. Lo que ocurrió María Belén es terrorismo, es narcoterrorismo. ¿Cuáles son las señales de alerta que deben tener los países latinoamericanos para no llegar a lo que ha llegado a Ecuador? Sí, precisamente. La gran señal de alerta, esto nos obliga a abrir los ojos a la región. Este no es un fenómeno aislado. No creas que porque está en Ecuador no está en Perú. De hecho, las organizaciones narcocriminales acceden a armas de origen peruano. Entonces, señales de alerta para los organismos de inteligencia ya deberían estar encendidas. Primero, transporte de armas. Segundo, cómo está el tema de actividades, mapear internamente actividades de organizaciones narco delictivas. ¿Qué relaciones tienen? ¿Cómo tu país está afectado en una ruta? ¿Qué organizaciones ya son comunes? Nosotros reporteamos en alianza con Ojo Público de Perú una operación de una organización narco delictiva, Los Lobos, en minería ilegal. Y esto ocurre al sur del Ecuador y a menos de cinco horas de tumbes, que ya es Perú. Tú puedes pensar que hay una interrelación de actores. Eso no es descabellado. Entonces, este rato, este es un llamado frontal a la academia. Desde la organización, lo que llamaríamos sociedad civil, espacios de academia deben discutir concretamente cómo están sus países penetrados y si no han caído en este nivel de disonancia cognitiva, que no ven el problema porque les parece que no es tan grave. Esto ya lo vivió Ecuador. Se estaba cerrando los ojos ante la realidad de que estaba avanzando el crimen organizado y cuando ha terminado de abrir sus ojos, esto ya es cuando la violencia está en las calles. Al inicio se pensaba que esto era un problema de las cárceles, que en las cárceles están imperando las organizaciones narco delictivas. Hoy por hoy la realidad es que la violencia está en las cárceles y en las calles de muchas ciudades. ¿Cuáles son las señales de alerta para un país con narcopolítica? Es fácil que un político llegue sin mayor credencial profesional, pero sí con vinculaciones de organizaciones a su asamblea, a su congreso. Esto parece haber ocurrido acá en Ecuador. Los chats entre Norero y sus operadores cercanos mencionan la existencia de al menos un operador en el legislativo. Lo localizan con alias, pero establecen como muchas decisiones que son funcionales al crimen organizado pasan por el entorno crucial del legislativo donde se hacen leyes. Entonces eso es como un signo que nosotros podemos decir efectivamente está ocurriendo acá y como una alerta y una alarma para ustedes revisar y analizar qué representantes del pueblo es la investidura con la que llegan a las cámaras legislativas tienen, podrían tener o están relacionados con organizaciones narcodelictivas. Vamos a un cambio, Mara Belén, nuevamente. Ya volvemos. Ustedes no se vayan. Esto es Flor Misrachi Pregunta. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta. Hoy con la periodista María Belén Arroyo, editora política de la revista Vistazo de Ecuador. María Belén, tu pronóstico para el futuro del conflicto en Ecuador. ¿Esto que pasó esta semana es para ti el inicio del fin o el inicio de la recuperación? Es un parteaguas. Es en definitiva un momento de no retorno y es una señal tan poderosa que si la sociedad no sabe leerla es el inicio del fin. La lectura que hay que dar es qué medidas a largo, corto y mediano plazo hay que tomar para enfrentar el problema. A largo plazo, me permito mencionar y yo esperaría que la academia esté discutiendo este rato con contundencia qué acciones hay que tomar en las zonas deprimidas, en las zonas vulnerables, donde por ausencia del Estado han entrado a actuar los actores armados y se constituyen hoy por hoy en voces de autoridad. Me refiero a la provincia de Esmeraldas en el norte del Ecuador, frontera con Colombia y me refiero a zonas como la provincia de Manaví que es costanera, sale al mar, al Pacífico y que tiene muchísima relación con el crimen organizado. Si estos hechos de violencia no nos acuden como país, nos remueven y nos hacen revisar todo lo que hemos hecho, realmente se nos va de las manos y este es un pronóstico que es mejor que no se cumpla y que solo queden las palabras porque lo importante es que muchas voces lúcidas este rato sin banderías políticas se sienten a debatir y a consultar y a conversar. Si tú tienes un chico de 15 años que no tiene acceso a educación, que no tiene estudios, que no tiene dónde jugar a la pelota, que no tiene una cancha, pero que tampoco tiene el estómago yendo porque no ha comido en su hogar con cinco hermanos, estás hablando de una persona que va a ser fácilmente reclutada por estas organizaciones. La solución no pasa solo por la violencia, pasa por identificar de inmediato medidas sociales de largo alcance. ¿Consideras que Ecuador en este momento es un estado fallido? El Ecuador ha demostrado que es un estado fallido estos días, le falló a su gente. María Belén, ¿quién tiene más culpa sobre la situación actual de Ecuador, Rafael Correa o Guillermo Lazo? Mira, es fácil buscar ahora culpables para señalar con el dedo acusador y yo creo que la mirada correcta es decir, el país tiene una responsabilidad colectiva por haber evitado tomar medidas estructurales al inicio del siglo y del milenio cuando adoptó el dólar como moneda. Ya se hablaba que esta dolarización que hoy está vigente podía facilitar el avance del crimen organizado. El tema es que no se vieron medidas tendientes a evitar que efectivamente se enraizara el crimen organizado por la facilidad del dólar. Entonces, si tú tienes una sumatoria tendrías que ver qué gobiernos están actuando desde el año 2000 en adelante que no tuvieron como la visión y la capacidad de articular una política de estado que trascienda a los gobiernos y que sea un faro que nos impida que progrese el crimen organizado. Ojo, la dolarización per se no es el caldo de cultivo del crimen organizado. La dolarización permitió que el país tuviera estabilidad económica y que hubiera una suerte de crecimiento por lo menos hasta la pandemia con altibajos. La dolarización no fue per se un elemento malo para el país. Al contrario, fue el elemento estabilizador. Pero lo que pasa es que no se adoptaron medidas de prevención de largo alcance para evitar el avance del crimen organizado. Decisiones desacertadas, eso sí, adoptadas durante el gobierno de Rafael Correa. Tal cual, el establecimiento de la ciudadanía universal hizo que ciudadanos extranjeros llegaran a afincarse sin pasado criminal, sin visa y se establecieran con identidades falsas acá como inversionistas y ellos fueran representantes de organizaciones del crimen y esto, por ejemplo, hablamos de la mafia de los Balcanes, operadores de los carteles de Albania. Llegaron así con suma tranquilidad y se afincaron en Guayaquil desde donde se presentaban como empresarios prósperos, exitosos y lo que eran, eran operadores de organizaciones que mandan cocaína hacia Europa. María Belén, hablábamos de la responsabilidad de las autoridades ecuatorianas en esta crisis, pero ¿qué responsabilidad tienen Colombia, Perú, México, Estados Unidos y los demás países involucrados? ¿Cómo podrían reducir la crisis que vive Ecuador en este momento y que si no soluciona por supuesto que tendría repercusiones en toda la región? Precisamente estás hablando del círculo completo, aquí estás mirando una cadena de este eslabón complejo. También nos podríamos plantear qué responsabilidad tienen hoy por hoy los países de Europa que son el principal destino de la droga que sale por Ecuador, que ojo, sale desde Colombia y con armamento que protege sale desde Perú. Ahí tú puedes ponerte a pensar qué nivel de coordinación hay entre las autoridades para tomar medidas, cómo Colombia está evitando que salga este cargamento, cómo Ecuador está impidiendo que llegue la droga desde Colombia porque aquí encuentran la facilidad operativa, tienes el mar, tienes el océano Pacífico y los puertos que son los espacios donde se contaminan los contenedores con exportaciones y de ahí son llevados los cargamentos a los destinos finales. Tú lo has planteado con seriedad, entiendo que este momento la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld está presentando en un foro ante la OEA o va a hacerlo en las próximas horas una locución que habla sobre la urgencia de que el país tenga atención y reciba la mirada internacional porque este es un fenómeno que se expresa localmente pero que tiene raíces transnacionales. La droga que sale de Ecuador no se produce en Ecuador. Ecuador era un país de paso pero hoy es un país que involucra muchas de las actividades relacionadas con el transporte de drogas de modo que de algún sitio viene la droga de Colombia de algún sitio vienen las armas que protegen a las organizaciones criminales. Esto es Perú es armamento del país que viene y las organizaciones narcodelictivas se relacionan nítidamente con carteles mexicanos. Estamos hablando de varias naciones y de cómo se debe enfrentar desde una mirada transnacional el problema porque no es de origen local. Y por último María Belén ¿un gobierno tipo Bukele sería una salida sensata para Ecuador? Sería la salida que mucha gente en su nivel de desesperación pide o busca. La palabra sensata yo no la aplicaría desde la perspectiva que nosotros tenemos un gobierno tipo Bukele es una forma de populismo penal que lo que hace es tratar de calmar el miedo de la población a través de medidas de corte espectacular de enorme penetración mediática de impacto pero no necesariamente van a la estructura del problema. La estructura está en el análisis de por qué tienes generaciones desesperanzadas generaciones de ciudadanos estás hablando de los jóvenes los niños no les das oportunidades y no les entregas realmente herramientas para que tengan una vinculación filial afectiva ocupacional psicológica de contención que les pongan a buen recaudo de las bandas o sea lo visible sería ahorita una actitud tipo vamos a cárceles y les vamos a poner con medidas extremadamente punitivas pero la solución no es solo eso no es únicamente el tema de represión y no es únicamente una respuesta de violencia porque si no va acompañado por otras medidas no vas a conseguir resultados de largo alcance Muchísimas gracias María Belén por acompañarnos hoy y nutrirnos de este importante tema que nos afecta o nos va a afectar a todos si no prestamos la debida atención esto fue Flor Miserachi pregunta hoy con María Belén Arroyo editora política de la revista Vistazo de Ecuador que tengan buen día ¡Gracias!